Escuchar sin mirar Escuchar sin ver los colores Sin movimiento ficticio Escuchar con el alma Sin juzgar Escuchar sin esperar nada Sin ideas preconcebidas Escuchar por escuchar Escuchar y dejar los murmullos internos En un margen Para ser consciente de los sonidos Que nos llegan de otros lugares De otros universos contiguos Escuchar para respetar Para amar Para no hacer ruido al abrazar Escuchar para acompañar de puntillas Para dar la mano sin apretar Sin cortar la circulación de la sangre Que da la vida Y del aire que permite soplar la semilla Para que huela de un corazón a otro Buscando donde germinar Escuchar para aprender Para ser muchos y ningunos a la vez Escuchar para morir en paz Para sentir el pálpito y diso del vecino Que no conocemos Escuchar para tener razones Miles, millones de razones Para ser feliz Escuchar para bailar Para moverse y conocer otros ritmos Otras vidas Nuevas manos que golpean El tambor de la pasión Escuchar por escuchar Escuchar para perderse sin miedo En los caminos que conducen al cuento A la imaginación A la palabra A la vida Escuchar para volver a nacer Escuchar por escuchar Escuchar por escuchar ¡Feliz día de la narración moral!